Para todas las chicas, para que hagan un meneí, DJ Bar A todas las chicas que se prepare, que luego no hago ritmo, no hay que lo pare Chicas que se prepare, que luego no hago ritmo, no hay que lo pare Un meneíto, un meneíto, un meneíto, dos meneíto, dos meneíto, tres meneíto, tres meneíto Chico, chico, chichichico, un meneíto, un meneíto, dos meneíto, dos meneíto, dos meneíto Otres meneíto Chico, chico, chichichico ¿Saben que llegó? ¿Quién? ¿Quién? Llegó paloma Llegó la sexy, 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 sexy Pecadora A ti te gustó como ajo el meneíto A ti te gustó como ajo el meneíto A ti te gustó como ajo el meneíto Figue, 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 figue El meneíto DJ Pipe Un meneíto Un meneíto Dos meneíto Dos meneíto Tres meneíto Tres meneíto Chico, chico, chichichico Un meneíto Un meneíto Dos meneíto Dos meneíto Tres meneíto Tres meneíto Chico, chico, chichichico A todas las chicas que se prepare Que hoy con nuevo ritmo no hay que lo pare Chicas que se prepare Que hoy con nuevo ritmo no hay que lo pare El meneíto Llegó la sexy, 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 sexy Pecadoras para todas las chicas para que hagan el meneíto Un meneíto, un meneíto, do meneíto, do meneíto, tre 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 meneíto, tre